¿Cómo estás? Buenas tardes. Vuelvo a aquella pregunta por la respuesta que diste en el partido que empataron con Huracán. ¿Iba a ser titánico el hecho de tener que mantenerse en primera porque después le ganaste a Boca? ¿Después Instituto se recibió de equipo de primera división cuando jugaron un gran partido contra Independiente? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿estuvo bien que jugaran a cabo por allí en una de esas? ¿Debieron jugar en el Estadio Corba teniendo en cuenta que todos los partidos que ustedes ganaron, los ganaron fuera de este estadio? Buenas tardes. Cuando yo utilicé la palabra titánica era para tratar de representar de alguna forma lo que nos iba a costar este año poder mantenernos en primera división. Muchas veces cuando algunos analizaban la tabla y nos veían en una situación de cierto confort, te preguntan si no podemos soñar con algún torneo internacional o no nos ilusionamos con algún premio extra y yo sigo insistiendo que nuestro único objetivo es poder consolidar el Instituto en primera división y que poder sostenerlo este año va a ser muy difícil, muy difícil. Y con respecto a haber jugado allá en el Estadio que me parece que no tuvo nada que ver el escenario, es circunstancial que hoy los triunfos que hayamos obtenido hayan sido fuera de este lugar, yo considero que jugar en nuestra casa era lo apropiado y lamentablemente el resultado no fue el que deseamos. Acá Lucas para Canal Show Sport, a tu izquierda. ¿De acuerdo a cómo se dio el partido y a las chances perdidas en el segundo tiempo, consideras exagerado el resultado? Tal vez sí, tal vez el 3 a 0 fue un castigo excesivo. Hasta el 3 a 0 las 3 situaciones claras de talleres habían terminado dentro de nuestro arco, nosotros en el medio tuvimos algunas como para haberlo empatado, no tanto haberlo descontado porque una vez que ya la diferencia se hizo grande no tuvimos situaciones claras de la calidad que tuvimos al principio del segundo tiempo. Pero me parece que el 3 a 0 en definitiva termina siendo un resultado excesivamente abultado. Lucas, ¿qué tal? Buenas noches. Lautaro Gilaberte para Pasión por el Fútbol FM Libre y el lector Avesado. Consultarte, ¿crees que el partido supone un cambio radical cuando Rodri Garro convierte el 2 a 0? ¿Crees que ahí definitivamente el equipo pierde todo tipo de chance de al menos empatar el cotejo? Gracias. Sí, o sea, 1 a 0 siempre íbamos a estar en partido. Lamentablemente ese 2 a 0 llega en un momento donde estábamos relativamente bien, donde no estábamos corriendo riesgo atrás y el equipo, la verdad que más allá de que habíamos perdido un poquitito ese ímpetu del arranque del segundo tiempo, estábamos bien. Y ese 2 a 0 fue un golpe que realmente para mí rompió el partido. Nosotros decidimos 0 a 2 hacer modificaciones. Por ahí la más grande fue el cambio de sistema en el afán de torcer la historia. Pero bueno, no solamente no logramos hacerlo, sino que los cambios que intentamos por ahí no nos dieron lo que creíamos que nos podían llegar a dar porque el rival se acomodó bien y ya no teníamos los espacios que teníamos al principio del segundo tiempo. Sí, Lucas, Daniel Miraglia de vergüenza ajena. Bueno, sentís que el equipo entró un poco frío a este clásico, ya que los primeros 15 minutos fueron prácticamente todos de talleres. Y bueno, ¿por dónde pensás que pasó la derrota hoy de instituto? No, fríos no. Sí, el gol de talleres en una pelota parada nos sacudió. Durante ese lapso del primer tiempo estuvimos incómodos, no podíamos hacer dos o tres pasos. Ellos estaban administrando mejor la pelota y nosotros corríamos atrás de ella sin poder tener el control del partido. Pero no creo que haya sido porque entramos frío. El partido tiene este tipo de situaciones. El rival golpeó en la primera que tuvo y lamentamos que haya sido en una pelota parada. La segunda pregunta era... ¿Por dónde crees que pasó el total motivo de esta derrota? Yo creo que la efectividad fue un factor muy importante, no sé si decisivo. Dos equipos que jugaban con el mismo sistema. Nosotros en el primer tiempo no logramos imponernos en los duelos y no podíamos encontrar un hombre libre. Generalmente terminábamos chocando, más allá de que con ímpetu los últimos 10 o 15 minutos del primer tiempo fueron nuestros. Con ímpetu no lo íbamos a empatar el partido. Lo que yo sentía en el entretiempo, que por más que el equipo vaya sin ideas, no lo íbamos a empatar. Por eso en el descanso tratamos de modificar pequeños detalles para torcer la historia. Lamentablemente en nuestro mejor momento no se vio cristalizado en la red rival y el segundo gol fue un golpe muy fuerte. Lucas, Lucas, ¿aquí? Buenas noches, Lucas. Bueno, dos preguntitas. Primeramente, preguntarte si se atista que en el primer tiempo los jugadores estaban al ritmo de la gente y por ahí estaban muy acelerados. La segunda preguntita es, ¿cómo viste a los tocados, a los que tuviste ahí en vilo en la semana? No sé si jugamos al ritmo de la gente. Sí, siento que en algún momento confundimos los caminos. A nosotros la fricción, la polémica, los encontronazos, todo eso no nos sirve, no nos suma. Le traté de hacer entender eso a los chicos en el entretiempo, que nosotros somos un equipo que cuando intenta jugar lo hace bien. Que el otro camino a nosotros generalmente no nos conduce a nada fructífero. Y bueno, lamentablemente en el primer tiempo gastamos demasiado tiempo y demasiada energía en discutir con el rival y discutir con el árbitro. Y con respecto a los chicos tocados, terminaron bien. Tanto Leo Mosevic, Seba Korda y el Tano, que ya venía bastante bien. Se bancaron Seba y Leo los 90 minutos, el Tano un poquito menos, pero terminaron bien. A Seba se lo vio un poquito limitado en la movilidad del hombro, pero bueno, es un detalle menor en un jugador que tenía un problemita físico. Lucas, Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás acá adelante? Alejo Boquete para gol de Vestorio y R770, ¿cómo estás? Recién dijiste que con ímpetu no alcanzaba en el primer tiempo. Cuando Talleres iba ganando 1 a 0, en realidad lo que había que tener en cuenta es que la Tano se podía tranquilizar porque sabiendo que contaba el local justamente con su gente, había que tener ese factor cuidado. ¿Sentís que realmente le falta una idea de juego a Instituto? Porque lo marcaste por ese lado. El ímpetu fue justamente lo que hizo que Instituto se lleve la victoria contra Boca en el partido anterior. Entonces te consulto si sentís que le falta una idea de juego o si fue quizás la energía de un clásico que en este caso jugó en contra. Si hay algo que creo que tiene claro este equipo es la idea de juego. Y no ganó en la boca por el ímpetu, ganó por la idea de juego y porque tuvo el valor de ir a jugar a la bombonera con nuestras formas, se paró con autoridad y ganó bien. Este es otro partido totalmente distinto donde el rival juega, tuvo sus virtudes, tuvo un poder de contundencia muy alto y nosotros gran parte del partido no encontramos el partido. Pero no tiene nada que ver que no hayamos torcido la historia de nuestro lado, que este equipo no tenga ni idea de juego. Sebastián Beltramo de Fútbol Emico. Yo vine a ver Instituto porque me parecía que Instituto venía bien y me parece que el medio campo en el primer tiempo, y mejoró un poco en el segundo, pero en el primer tiempo el medio campo perdió Instituto toda la tarde, me pareció eso. Y segundo tampoco le encontraron nunca la vuelta a agarro, me parece. Sí, lo dije en una respuesta anterior. Teníamos sistemas similares, la diferencia estaba en la movilidad que tenía Talleres que nosotros no teníamos. Dentro de esa movilidad el jugador que nos complicaba era Rodrigo, porque no te da referencia, se te va a los costados, desciende mucho buscar la pelota, entonces no es ni de los volantes ni de los centrales, y es el jugador que en el primer tiempo nos creaba la superada numérica, por eso muchas veces Talleres la tenía, cuando pasaba por Villagra la llevaban de un lado a otro. Intentamos corregirlo en el segundo tiempo y lamentablemente esa solución que obtuvimos, después no tuvo la recompensa en las situaciones de gol que creamos, porque el equipo ahí realmente se plantó, lo llevó a Talleres, lo sometió, le creó situaciones, pero la pelota no quiso entrar. Los partidos tienen eso que hay veces que la pelota no entra y es muy difícil así. Lucas, es la primera vez que te toca perder aquí en Alta Córdoba, y la primera vez que te toca perder en el campeonato, en primera división. parece un poco el resultado un poco falso a cómo jugó Instituto, que mereció un poco más. ¿En qué crees que tuvo el error hoy? Yo creo que hubo una virtud del rival que fue neutralizar nuestros circuitos de juego. A esa anulación que ellos lograban hacer, no le encontramos la vuelta, porque como dije anteriormente, no teníamos movilidad, estábamos muy estáticos, entonces era muy fácil para Talleres resolver jugadores que están fijos. Nosotros en el segundo tiempo, con un poquito más de rebeldía y de movilidad, le empezamos a parecer, lo empezamos a lastimar. Y después voy a insistir, hasta el 3 a 0, Talleres pateó 3 veces al arco y las 3 entraron. Un nivel de contundencia altísimo. Y nosotros a lo mejor tuvimos más córner, hasta en situaciones de gol, creo que tuvimos más nosotros a lo largo de los 90 y pico de minutos. Pero bueno, hay días que la pelota no entra y bueno, esto se juega con goles. Esa fue la principal deficiencia que tuvo hoy el equipo, ¿no? Contra la efectividad que tuvieron en la bombonera, hoy no fue lo mismo. No, hoy no fue lo mismo. En la boca, no sé, la primera que tuvimos entró, la primera que tuvimos en el segundo tiempo entró, hoy no entró ninguna. Y lamentablemente no sucede en un clásico con nuestra gente. Primera derrota en este estadio, bueno. Condimentos que hacen que esta derrota duela y cale un poquito más hondo que otras. Pero bueno, no tengo dudas de que este tipo de golpes, este grupo lo va a asimilar bien, porque generalmente así lo hizo y se va a poner de pie rápido. Bueno, muchísimas gracias a todos. Hasta luego.